Por ser Por ser Por ser Por ser Por ser Por ser Jorge, tú amas la vida, ¿no? Sí, me gusta mucho la vida Porque nos pasó bien a veces Pero de todas maneras yo sé que La vida le dulce y le grasa, como se dice En la mente Hay que saber soportar los malos datos No soy un anchurero de espacios Ni un viaje interior de la mente Por ser No soy un señor, no soy un anchurero de espacios, como se dice También pienso que estoy acá en el mercado, como ser un explorador del misilismo, del inconsciente. Me creí en lo que nunca sucede, y sucede a la rata. Es una paradójica, siempre estamos a los extraordinarios, hasta el lado nuestro. Hay tanto un milagro que mirarse a las palmas de las manos, como en la caída de un astro, como dice el poeta. Creo que la vida de lo cotidiano es bastante esencial, las pequeñas cosas, del pequeño mundo.